Hey Ya lo mataron Ay yo maté un montón de controles ¿Ya yo les enseñó? Bueno, si Si, a mi si me enseñó un montón de cosas ya No sé cuántos años hice porque es que yo me llevo el boloco con tanto brillo Pues ahora que vine, como yo salí de la esquina donde estaba Si, este Hiciste... Aparecieron todos frescos No sé como Cien mil quinientos noventa y cinco Así que pues Y ya está No sé No sé ¿No? No sé Yo No sé